¿Qué tal amigos? Por aquí saludándolos su amigo José Torres en otro videito más, otro video nuevo para ustedes. Me están pidiendo muchas recetas, yo sigo aquí con las recetas y voy a seguir hasta que Dios me lo permita. Voy a seguir ayudándolos a todos ustedes en lo que se pueda. Ahora vamos a usar para toda la gente que se anda alarmando, que traigo tos, que ya traigo el síntoma de esto, que ya tengo el virus y que voy al hospital. No, no, no se dejen llevar por esas cosas. Lo que anda pegando son influenzas, gripas, toses, como cualquiera. Pero si vas a Payapan y según te curan, no te recomiendo que vayas. Mejor hazte estos remeditos, ¿ok? El jengibre lo vamos a usar. Ajo, este es el, la verdad, esto es a lo que más le tengo feo de todos los remedios. El ajo, para mí es lo mejor, el ajo y la miel. Entonces, esto va a ser para todos, para la gripa, para prevenir todo eso, para limpiar los pulmones. Y este es un té, buenísimo, que se llama té Orozco. Este té es para la debilidad de, ya saben de qué, no quiero decir porque luego me dicen, para la debilidad sexual. Ok, eso sirve para eso y para el dolor de cabeza, para el estrés, para la ansiedad. ¿Cómo lo vas a tomar? Te va a hacer un tecito. Un tecito en la mañana y uno en la noche, para que duermas bien a gusto. Es buenísimo, de verdad, es planta natural. Se lo recomiendo. Entonces, ahora vamos a decirles cómo vamos a usar. Yo quiero cantarles un pedacito de una de mis canciones que yo compuse. Un pedacito. Discúlpeme. Ahorita vamos a seguir con esto, ¿ok? Un pedacito nomás. Tú eres la más bonita, la más hermosa de todas, la que en mi mente se anida, la que me hace soñar. Hoy no más. Por ti daría mi vida, por ti daría lo que fuera, te llevaría al universo, te bajaría a las estrellas. Porque te quiero, mi amor, sería el esclavo de tus besos y tu prisionero. Sería tu perro y tu gato, sería todo lo que fuera por tu amor. Te amo, mi amor. Hoy no más. Esta es una canción que yo compuse. Se llama Mi Más Grande Amor. Ahí la pueden encontrar en YouTube, ya la pueden escuchar. Está muy bonita en mis composiciones. Ok, entonces, a este remedio le vamos a echar cuatro. Vamos a echarle cuatro. Bueno, entre más ajos les eches, más fuerte y más funciona. La verdad que sí. Vamos a echarle unos cuatro ajitos. Y vamos a usarlo de esta manera. Vamos a tomar un té. Un té en la mañana. Y un té en la noche. Antes de dormir, para que duerman bien a gusto todos esos que andan tosiendo. Y que traigo tos y que traigo esto. Y que me quiere ir a dar gripa y que ando espantado. Tómense esto. Tómense esto. Esto es buenísimo. Estos remedios son de los meros remedios naturales. Vamos a usar la cebolla. Vamos a usar la que tiene la raíz. La raíz es la que tiene más proteína, más cosas buenas. Ok. Entonces, vamos a usar dos trozos de canelita. Dos trozos de canelita. Los vamos a partir. Ok. Este remedito es bien sencillito, pero buenísimo. Ahorita lo vamos a poner a hervir. Y le vamos a echar una cucharada de miel. Y le vamos a echar un limón. Vamos a hervirlo, Paretón. Acompáñame. Bueno amigos, aquí estamos. Ya acércate. Ya pusimos a hervir el tecito. Ya quedó la cebolla, el jengibre, el ajo, la canela. Entonces, ahora, ¿cómo lo vamos a usar? Y este es buenísimo para darlo a todos. Para limpiar los pulmones. Para la gripa. Para todo eso. Ok. Para si traen un síntoma, algo. Y que no hayan cómo quitárselo. Para que se sientan bien y se quiten el estrés con esto. Entonces, lo vamos a usar así. A ver si se me tira y me disculpan. Ok. Solamente es una prueba. Ahorita limpio yo. No pasa nada. Esto lo vamos a usar así. Vamos a echar una cucharadita de miel. Bueno, una cucharadita de miel. No se preocupen. Yo ahorita limpio aquí todo. Una cucharadita de miel. Ok. Y vamos a echar un limoncito. Que es lo que hace que... A ver. Ahorita me lo voy a chingar yo. ¿Cómo no? Si está bien bueno. De por sí. No me da toso ahorita para nada. Entonces, esto va a quedar así. Ok. Lo vamos a usar. Un vasito. Una tacita en la mañana. Y uno en la noche. Antes de dormirnos. Para dormir bien a gusto. Y para respirar bien a gusto. Para no andar estresados. Que nos va a pegar el virus. Que nos va a pegar esto. No se dejen engañar tanto. No se dejen engañar tanto. Este... Hay muchas influencias ahorita. Como la influenza A. Muchas gripes. Es el dengue. Todo eso está pegando. Nomás que ya... Si vas a otro lugar. Donde según te curan. Te dicen que tienes... Otra enfermedad. Y ahí mismo... Te dan otras cosas que no te hacen bien. Yo no puedo hablar tantas cosas. Pero... Les recomiendo esto para la tos. Para que duerman bien a gusto. Gracias a toda la gente que me ha ido a compartir los videitos. Ya hice los primeros regalos. Toda la gente que está compartiendo. Se convierte instantáneamente en fans destacado. Y esa es la gente que va a estar entrando ahí para ganar los regalitos que voy a estar haciendo. Entonces, gracias a toda la gente que me ha ido a compartir también. Porque esa misma gente que me ha ido a compartir los comparten en sus páginas. Y otra gente los ve. Y esa gente lo sigue compartiendo. Y lo sigue viendo más gente que en realidad ocupan de esta ayuda. Para cuidársela a todos. Para limpiar los pulmones. Para su gripa. Para todo eso. Entonces, de verdad. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes que comparten. Yo me siento feliz. Andar haciéndoles esto. No es mucho trabajo para mí. Y no me cuesta tanto. Entonces, yo voy a seguir aquí dándoles mis recetas. Vamos a hacer recetas para muchísimas cosas. ¿Ok? Para la trictis. Para qué más. Para un montón de cosas. Vamos a estar dándoles lo mejor cada día. Gracias a todos los que se unen a mi página. Bienvenidos a mi página. Denle me gusta. Ahí sigan escribiéndome. Ahí les voy a contestar cuando se pueda. Y una disculpa a todos los que no les he contestado. Voy a tratar de contestarles lo más pronto que se pueda a todos ustedes. Les mando un abrazo. Amigos de Torres. Cuídense. Y Dios los bendiga. Chao.